¿Qué es lo que se hace? Como Dios manda para que estos jóvenes sigan viéndonos como creen y siempre van viendo cosas buenas de nosotros. Así que es muy importante que este mes se viera de la juventud, el mes de la juventud, y yo esté envuelto así porque me gusta, porque así puedo darle muchas cosas interesantes a los que son fanáticos.